Hola papitas cosidas, bienvenidos a este nuevo y hermoso, suculento y un video y pues ahorita estaremos hablando sobre lo que puse en el sitio del video que obviamente no le puse esta bien pero se va a colocar, se va a colocar y es el hacer un personaje con mis signos todiacales y pues no es una idea de sacar de mi nada por el estilo, mas bien es un video que bueno, algo que yo vi que era el tercer video de Shiro y Aime que sacaban tambien en si mismo que tu me voy a sacar desde hace mucho mucho tiempo atras y pues yo estoy muy atras tambien, me quedé muy atrasado porque son las tendencias pero por nada igual y perdon, es que me estoy congelando literal, estoy en mi techo, es el unico lugar donde puedo grabar lo que es el audio porque si no, alla abajo de mi cuarto me escuchan y me da mucho pena, mas que todo por mi familia porque si, hay un poco de cosita que me escuchen y es porque, eh, no se, pues estoy muy asentos, pues eso se va a tratar el video de, y lo que van a ver pero ahorita es lo siguiente, primero tuve que estar buscando cosas relacionadas a lo que yo tenia que eran el tipo de pelo o si era femenino o masculino o si eran tipo estas cosas de que eran colores de ojos, ropa, vestuario, y pues la paleta de colores y me costo un montón, osea me costo una, una, vergas, osea, ay, vergas, ni siquiera puedo hablar de pero, la cosa que me costo como un vergo, buscar lo que queria pedir, trataba de buscar lo que era el pelo y mi padre me salian las motivadoras, que a mi no me interesaba porque pues que no soy mi fan de los signos de la cara, osea lo utilizo a veces como que para nada mas molestar a mi primo porque mi primo lo molesto a veces con esas cuestiones que, pues que es cuestiones que solo por eso, o sea lo contrario pues a mi no me interesaba, y lo unigo que me interesa es porque cada vez que viene un video sobre tarot que hablan sobre los signos de la cara, y solo por eso lo miro, de lo contrario no me interesa, no, no miro si mi pareja es compatible o no por mi signo de la cara, porque siento que es ridículo me arrasa porque yo grabé varias veces este audio, y ahorita va a empezar a llover, y tengo que terminar en 7 minutos no se si en 7 minutos, no voy a poder terminar por razones de lluvia, pero bueno, se va a hacer lo que se pueda y por favor, no llueves demasiado, que no me quiero mojar aun, va entonces pasamos a lo que ya es el speed20 esto me lo va a hacer un poquito con lo que me sale en la primera pagina, sobre lo que es la persona libre de un cáncer por la cual, osea tiene un poco de razon, y una parte no, porque mi situacion, osea soy muy emocionada, muy cariñoso, y muy soy muy sorprotector, en ciertos ámbitos, no en todos, pero no soy tan sobreprotector, osea solo es asi como que tengo un pensamiento de que si llega a pasar algo como que si me voy a meter, y tal vez provoca una pelea, pero de lo contrario de ahi nada, y pues eso es la cosa, pues por eso tambien va a hacer la posicion de la chava como que tratando de hacer tipo magia, tipo doctor estrange, hacer que hablen un portal, y pues, esos son detalles que ya no coloque en el dibujo, sino que ya lo hice mas, pues ya de ultimo, entonces, hice, no les fue nada, pero yo cuando hice la chava, me costo un monton, literal, osea, yo sigo en la posicion, y no me gustaba, lo borraba, lo volví a hacer, y no me gustaba, lo volví a borrar, entonces ya busque una referencia, que me llamara demasiado la atencion, y me dijo, ok, este se quedo, ya esta bien, es lo que a mi me gusta, entonces ya en eso, ya hice yo a la chica, pero se los juro, osea, si hubiese sido un hombre, no hubiese estado tan complicado, mas que todo, porque yo nunca he hecho mujer, tal vez, cuando tenia 15 años, si los hacia, pero ahorita ya no, entonces era como que, ya cuando lo hice, se me complico un monton, entonces se me complico un monton, ya viene la lluvia, ya me doblé, ajá, entonces se me complico un monton, y ya cuando llegue a un resultado que se me gustaba, porque aunque no lo, ustedes no lo llegaron a ver, y yo, ya al final tuve que estar cortando, así como que los ojos, agrandandolos, a hacerlo como lo que a mi me gustaba, entonces, ya con eso, pues ya pude yo hacer el, el, la muñequita, pues no tenia nombre, pero si ustedes quieren ponerle un nombre, se los dejo en los comentarios, porque no tengo imaginación para nombres, entonces, entonces, y ya cuando hice la muñequita, ya era como que, ay, al fin, me quedo, y el resultado estuvo, osea, bien chingón, ya no, ya no van a poder ver, y hoy se no se van a dar a que hablar, no se que hablar en este momento, y mas que todo, porque, ya hay lluvia, y tengo que ser corriente, y por eso estoy hablando tan rápido que, ni siquiera se lo que yo estoy diciendo, entonces, esa es la cuestión, eh, y, pues que mas, les tambien les he comentado sobre una de las características de los cánceres, pero, no, no tengo mi, mi teléfono cargado, y, esto tambien es un problema, entonces, solo se me quedo de que era cariñoso, y aparte de que, lo negativo era, de que era muy desordenado, mal, malhumorado, para cual se tiene razón, porque se es muy enojante, y pues, ya finalizando esto, espero que les haya gustado, siganme en mis redes sociales, les dejare mis dos instagrams, uno es para, mas 18, shhh, es un secreto, y el otro, es familiar friendly, entonces, yay, y pues tambien les dejare mi twitter, y mi pagina de facebook, que por la cual ahorita lo he estado subiendo, porque no tengo tiempo, de abrir facebook, y no tengo memoria, entonces, se los estareis dejando abajo, y si, tienen una duda de la tableta que estoy utilizando, o del programa, igual tambien se los dejare abajo, y eso, bye bye, y 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